Hola amores, ¿Cómo están? Les saluda Lili Torres el día de hoy. Bueno, pues me conecto para poder decirles envidiosas, envidiosas las que me critican porque me dicen que estoy flaca y flaca a mucha honra, queridas, porque a mí me ha costado. Al igual que a muchas que hemos adelgazado, que hemos luchado para poder estar delgadas en nuestro peso ideal, pues mira, envidiosas, queridas amigas, porque me siento bien de salud, que eso es lo más importante, de poder sentirme bien con la ropa que uso y que las envidiosas por inseguridad, porque te quieren ver diferente, porque te quieren ver a su gusto, bueno, se ponen a criticar a las que estamos delgadas. Y al igual que a las que están, ¿verdad? Batallando con su peso y que las critican por su peso, queridas, mejor cada quien critíquese a uno mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo puedo mejorar? Esas envidiosas que andan viendo, ay, mírale, mírale las arrugas, mírale, este, está flaca, ay, mira, le falta carnita, ay, la otra está muy llenita, ay, este, ay, mira, está muy cachetona, ay, sí, ¿y tú qué? Critícate mejor a ti misma para ver que realmente tú no eres perfecta, como nadie somos perfectos, ¿ok? Pero estamos echándole ganas en la vida para poder estar bien. Saluditos a todas, ¿cómo están, preciosuras? Un saludo para todas las hermosuras. Y este, y en este día, yo quiero motivar a las mujeres, porque el afán de la mujer envidiosa, de la mujer que critica, de la mujer tóxica, de la mujer negativa, que va a estar criticando, ¿cómo te ves? ¿Cómo quieren verte? ¿Cómo, este, te hace falta por aquí? ¿Te sobra por allá? Óyeme, ¿qué te importa? ¿Sí? O sea, ¿qué te importa de verdad? Y eso es para las envidiosas, para las que siempre están levantando a la mujer, te felicito. Para las mujeres que siempre están en pro de levantar, de ser esa mujer positiva, de alegrarte por su vida, de poder sumar a la vida de los demás, bueno, pues a esas sí las aplaudo. Pero las envidiosas, tacha, 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 ¿sí? ¿Por qué? Porque la negatividad, la toxicidad te está ahorcando, te está ahogando y estás alejando a la gente de tu vida. Ahora, la, el bullying, queridas amigas, no lo permitas. Yo lo paré de mi vida desde hace mucho tiempo. Este, ¿por qué? Porque yo batallando con mi peso, me adelgazo, y la gente que, ¡Ay, mija, pareces enferma! ¡Ay, pareces anoréxica! ¿Qué te pasó? Esto, querida, sí, la gente siempre tiene, va a tener un mal comentario que decir cuando hay inseguridad, cuando hay envidia, cuando hay coraje, cuando hay crisis en la vida de cada persona. Y, ¿qué es lo que hace? Lo irradia, lo oye, lo expresa a otras personas, ataca a otras personas. En lugar de poder arreglar su vida, ver qué es lo que yo realmente tengo que arreglar, que tengo que mejorar para mí, para, en lugar de andar criticando a otras mujeres. Alégrate de otra que bajó de peso, dile algo. Hay otras que se quedan calladotas. En lugar de decirle, ¡Ay, amiga, qué hiciste, qué bonita te ves! Mira, pues cuéntame, ¿qué pasó? Que te ves súper bien preciosa, ¿sí? En lugar de que se quedan calladas, en lugar de decirle algo bonito, por favor, ¿sí? Tenemos que empezar a levantarnos, no a criticarnos. El bullying lo tienes que parar tú. Si tú no lo paras, vas a vivir en depresión, en ansiedad, y vas a permitir que la tóxica, la envidiosa, esté simplemente criticándote, hablando de ti, pisoteándote, haciéndote menos. ¿Y qué? Tú aceptas, y aceptas, y aceptas, y aceptas, y vives en depresión, y vives insegura, por la otra que bien, gracias. Bien, gracias. No, 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 señor. Así que hay que estar de verdad, este, tenemos que estar bien puestas con la importancia de amarme y respetarme. Eso es lo primero, queridas amigas. Yo la aprendí, no lo sabía y no lo practicaba antes, ¿por qué? Porque vivía de las opiniones de los demás. No era, no estaba maduramente, este, maduramente lista, ¿verdad? En mi vida no tenía la educación, no tenía la enseñanza, no lo había aplicado a mi vida, tenía muchas insuguridades en mi vida, y por eso, mi amor, en la vida nos, este, nos enfocamos en poder crecer. Si tú no te analizas y creces, te vas a quedar en las mismas. Así que el día de hoy te motivo a que te ames, te respetes, y que pongas altos. Se acabó a la suegra tóxica, a la cuñada tóxica, a la amiga tóxica, a la amiga cibernética tóxica, que constantemente te tiene angustiada, con dolor, toda pisoteada, ya estás triste por lo que dijo, por lo que hicieron, porque no te aceptan, porque no eres esa persona que quieren. Oye, mi corazón, no, no podemos vivir a las expectativas de la gente. Se acabó. Y eso lo tienes que decidir tú, como le decidí yo. En mi familia, en la familia, la gente alrededor mío, no se lo permito. Tengo voz y voto, al igual que tú tienes, voz y voto. Óyeme, discúlpame, este, ay, pero qué flaca estás. O de verdad, y tú qué, este, qué manchada estás de tu cara. Tienes todo el derecho de decirle. Digo, la gente que se atreve a decirte en tu cara, así como si nada, uno tiene que poner altos al bullying. Y lo tienes a veces que hacer de la misma forma. ¿Por qué? Porque ya lo sacaste de onda, porque nadie se atreve a decirle algo. ¿Sí? Y ahí es donde empezamos nosotros a qué, a poner altos. Te está temblando el corazón porque nunca lo has hecho, porque no sabes poner altos. A mí me pasó. A mí me pasó. Me temblaba, sudaba, nerviosito, todo el corazón salido por enfrentar a una persona. Pero ya no, queridas amigas. ¿Por qué? Porque la vida nos enseña a madurar. La vida nos enseña a amarnos. La vida nos enseña a poder respetarnos y no permitir que otra persona tenga autoridad sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre lo que opinan, sobre lo que pienso, sobre lo que hago. ¿Sí? No puedo vivir que la persona viva por mí. Tú y yo vivimos por ti, por nosotras mismas. Yo soy responsable de mi cuerpo. Yo soy responsable de lo que permito. Yo soy responsable de mi dinero. Yo soy responsable de lo que hago. Yo soy responsable de mis errores. Yo soy responsable de hacer cambios. Entonces, amores, en esta vida tenemos que aprender a ir madurando en lugar de ser víctimas. Yo decidí no más ser víctima de nadie. Nadie en absoluto. Entonces, queridas, definitivamente les dejo este mensaje para que ustedes puedan empezar a compartirlo, para que empiecen a practicarlo y que puedan tener la oportunidad de vivir una vida diferente. Una vida de alegría, una vida de este, de nuevas aventuras, una vida donde yo me zafo de la gente tóxica que está a mi alrededor, sea familiar, sea mejor amiga, sea según mejor amiga, quien sea mi amor. De lejitos más bonita, de lejitos más bonita, esa gente ya no le permito en mi vida. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a permitir que mi tiempo, que vale mucho, porque ya me amo y me respeto, no se lo otorgo a cualquier persona. Si yo voy a una fiesta donde va a haber personas tóxicas, evito a las personas tóxicas. No por ser familiares, no por ser amigos y que me estén subajando y que me estén diciendo, incluyendo a la pareja y a los hijos, amores. ¿Sabes qué? Pongo altos, respeto a mí misma. Si no, querida amiga, vas a vivir aguantándote en estrés, en ansiedad, en depresión, en sobrepeso, en tristeza. Y para qué quieres, tú quieres vivir así, eso es decisión tuya. Yo decidí no más al bullying de ninguna persona, desde mi persona ni yo misma hacerme bullying. Simplemente porque somos a veces bien duras con nosotras mismas de criticarnos al grado de llevarnos a la depresión. No, tampoco. Yo me critico para levantarme, para hacer cambios, para mejorar, para ser responsable, pero no para vivir víctima, ni para poder, ni yo de martirizarme a mí misma, de lo que, ay, no soy nadie, no sirvo para nada, mi vida es un desastre. Ese, ese es bullying tuyo, que no debes ya de permitir, al contrario, ok, a mí me está pasando esto, soy, no me siento que estoy creciendo, me siento menos. ¿Cómo le hago para poder crecer? ¿Cómo le hago para yo poder sentirme mejor? ¡Ah! Muy diferente historia, queridas amigas, para cambiar el rumbo de nuestra vida. Así que, amores, les dejo este mensaje que, este, que no permitas, ¿verdad? Que lo que tú has avanzado en esta vida, que yo me siento contenta de el cuerpo que tengo, me gusto, me respeto, me amo, y no soy, no tengo el cuerpo perfecto, al igual que muchos de ustedes que critican y que dicen, ay, te falta aquí, te sobra allá, te falta acá, direrera, ok. Igualmente, mi amor, críticate a ti misma primero antes de criticar a los demás. Así que, amores, simplemente quería comentarles esta situación que tú la puedes parar. Yo la paré y me siento feliz. Me siento feliz de poder expresar, de poder saber quién soy, de poder amarme, y eso es súper importante poder hacerlo. Y para todas las que están aquí, ánimo, bellezas, ustedes son súper valoradas, súper únicas, no te compares con nadie, no permitas que nadie te compare con nadie, y que puedas realmente empezar a decir y saber quién eres tú, Lili, quién eres Rosy, quién eres Graciela, quién es, quién es, este, María, quién es Linda, quién es Carlota, sí, Pandita, quién eres. Analízate, respétate, ámate y pon alto. No hay más. Yo sé que si tú empiezas a hacer esto, vas a empezar a ser más feliz, como yo soy súper feliz, tal cual soy, como soy, y que me acepte el que me acepte y el que no, se la pierde. Así de fácil, así de fácil, amores. Y para terminar, queridas amigas, simplemente quería aprovechar a poder presentarles que mi kit está en oferta, el Chupa Grasa Detox Corazones, que me ha ayudado muchísimo a poder limpiar mi cuerpo, a mantenerme saludable y poder ayudarme a sentirme bien por dentro y por fuera. Ya voy para cuarenta y nueve años, queridas, a mucha honra. Y este súper trío para todas las que quieran mejorar su salud interna y externa, queridas, inviertan en ustedes. Ahí está el colágeno antivejez, el Chupa Kilos licuado, que es un reemplazo de alimento. El súper trío está en cincuenta por ciento y hoy último día de Chupa Grasa Detox, sesenta y cinco por ciento. Y por supuesto, mis fórmulas que están para que ustedes tengan un alivio natural, parte de lo que he emprendido, parte de lo que te animo a que puedas tú probar para poder sentirte mejor y poder ser esa mujer que pueda lucir y que pueda cuidarse en todos los aspectos, en el amor, en la salud y en el dinero. Recuerden, amores, tú puedes ser esa mujer de éxito, tú puedes emprender, tú puedes empezar a cuidarte, puedes empezar a invertir tu dinero también. Recuerden que como inversionista, esta casa linda que hemos obtenido con mucha humildad, verdad, su casa, este, la pagan las propiedades. ¿Por qué? Porque hemos hecho cambios, porque las críticas de la familia, de los amigos que nos decían y que querían que nos quedáramos en las mismas, no hicimos caso. ¿Qué es lo que hicimos? Enfocarnos, amarnos como familia, saber a dónde vamos, poder invertir nuestro dinero y que podamos crecer. Y ahora yo puedo y pedir ayudarlos a ustedes a crecer financieramente a través de Curso Freedom, a través de Curso My Business, que está en un súper descuento que termina el día domingo. Aprovechen, es una maravilla ver a toda nuestra gente maravillosa que no tenemos envidia de poder compartir esto y ver a ustedes crecer. Así que, amores, les mando un beso. Gracias por estar aquí conmigo. Y para todas las que quieran ver mi nuevo closet que les enseñé, que ya quedó y que ya lo adorné y que está padrísimo con mi ropa de segunda, aunque me critiquen y mis tacones y mis ropa, este, mis zapatos de segunda, vayan y véanlo en Peter and Lily en Facebook, donde les doy un tour y, bueno, definitivamente cada día les doy un mensaje de motivación para que podamos crecer. Gracias, amores, por su cariño. Gracias por su amor y gracias por su tiempo. Gracias por sus comentarios. Los estaré leyendo. Recuerden compartir a esa mujer que necesita ánimo, que necesita motivación y que se quede aquí. ¿Por qué? Porque aquí no te criticamos, porque aquí te levantamos, porque aquí lo que queremos es positividad. Afuera la toxicidad, queridas amigas. Así que empieza a compartir. Si tú no eres tóxica, este video lo vas a compartir ahorita. ¿Por qué? Porque no eres envidiosa si no eres compartida. Les mando un besazo, amores. Estamos en contacto y el equilibrio hormonal está en preorden próximamente. Estén pendientes. Y esto, queridas, vayan a la página Peter and Lily.com en la tienda y aprovechen los grandes descuentos que termina Chupa Grasa Detox hoy. Y lo que es el trío y todo, el 50% de descuento el domingo. Aprovechen, amores, que se me están agotando. Bye. Bye.